Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos otra edición de Panorama Informativo en este miércoles 26 de diciembre. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y hasta las 21, como siempre, estaremos compartiendo información de lo que pasa, de lo que ha sucedido en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Los temas del día. Indudablemente vamos a hablar acerca de la situación que se ha generado el 24 de diciembre, el lunes 24 de diciembre en horas de la tarde, con respecto al servicio de energía eléctrica, una interrupción inesperada que provocó que la localidad, todo el área de concesión de la cooperativa, esté sin energía aproximadamente por 7 horas. Un temporal que afectó principalmente a la localidad de El Dorado, afectó directamente al servicio de energía eléctrica que presta la cooperativa. Fueron varios los postes de la línea de 33 kilovoltios que cayeron a causa de este importante temporal que se desató en la ciudad de El Dorado. Es por eso que se han generado muchas dudas, incertidumbre al respecto, porque en Monte Carlo prácticamente no sucedió absolutamente nada. Nosotros hoy dialogamos con el gerente de la cooperativa, Esteban Strider, acerca de esta delicada situación. En poco más de dos meses fueron importantes las cantidades de postes caídos sobre la línea de 33 kilovoltios y también sobre el tendido eléctrico directamente que le pertenece a la cooperativa. Vamos a preguntarle cuál es la responsabilidad que le cabe a la cooperativa, a EMSA en este caso, por qué la cooperativa tuvo que atender este daño ocasionado en el tendido de 33 kilovoltios, pero en jurisdicción de la ciudad de El Dorado. Cuál es el convenio que vincula a las cooperativas de la capital del trabajo y de Monte Carlo. Qué podría pasar en el futuro, de qué manera están tratando de subsanar estos inconvenientes que indudablemente con la sobrecarga que estamos teniendo a esta altura del año por el consumo desmedido de energía, es muy probable que los cortes vuelvan a reiterarse. Una situación bastante compleja y en ese día le estaremos dando datos con respecto a la planificación y proyecto que ha presentado el ministro de Energía de la provincia de Misiones, Sergio Lanziani, que tiene un costo realmente importante y esto obedece a la cantidad de años que el tendido eléctrico provincial no recibió inversiones. Y esto le cabe directamente a EMSA y al Estado provincial. Bueno, en breve, toda la información con el gerente de la institución, Esteban Strider. Y comenzamos el 26 de diciembre con una noticia desagradable y que viene preocupando y mucho a los ganaderos de nuestra localidad. Otro caso de avigeato. Prácticamente masacraron a varios animales de la familia Hedel, ubicados en Colonia Guaraipo, es en ese sector de la localidad de Monte Carlo donde tienen los animales. Pero lo más llamativo del caso es que el intento de sustraer ganado ocurrió a plena hora del día. Aproximadamente estiman entre 15, 30 y 16 horas. Intervino la policía. Hoy dialogamos con una de las integrantes de la familia, quien relata toda la situación que vivieron, cómo se encuentran hoy, preocupados, con incertidumbre, no saben si seguir con este negocio de ganado o dejarlo. Bueno, tema que indudablemente tendrá que ver en principio la justicia para modificar lo que establece el Código Penal. Hace tiempo se viene reclamando que el delito de avigeato no sea excarcelable, como actualmente está tipificado en el Código Penal del país. Así que tema sensible. En breve toda la información y con imágenes realmente contundentes y fuertes para que ustedes observen de qué manera actúan estos delincuentes para poder apropiarse del ganado, de los ganaderos de nuestra localidad. Cambiando de tema, una noticia un poco más agradable. Tenemos que hablar de este aniversario que se ha celebrado en el Instituto Carlos Kulmey en el marco del 25º aniversario del inicio de los intercambios del Instituto en forma conjunta con el Instituto Hindenburg con Alemania. Un proyecto que le ha permitido a centenares de estudiantes de la Casa de Estudios de la localidad poder tener esta experiencia que para algunos ha sido única. Así que tendremos enseguida las voces de quienes participaron de este encuentro y también de uno de los estudiantes que pudo por primera vez salir de la localidad y nada más y nada menos con destino a Europa. Y se llevó a cabo también con éxito el fútbol a beneficio en esta oportunidad del Refugio Huellitas. Los amigos de Roberto Miller que decidieron participar de este partido homenaje despidiendo a quien fuera jugador de Mandillú Corrientes, de Huracán y de otros equipos del país quien finalizó su carrera vistiendo los colores de Huracán de Monte Carlo también fue director técnico de esta institución bueno, se está despidiendo formalmente de la actividad deportiva del fútbol 11. Bueno, se ha realizado un partido con la presencia de un destacado jugador de Primera División de Independiente Martín Benítez que con mucha humildad con mucha entrega participó, brindó una breve charla a los niños a los padres porque claro todo jugador de fútbol tiene el sueño de llegar a Primera y convertirse en una estrella así que fue valiosa la presencia de este jugador que estuvo en Monte Carlo tenemos mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo quédense con nosotros hasta las 21 estamos juntos